Principalmente elegí la Universidad Central porque me brinda la oportunidad de poder trabajar mediante la experiencia, mediante la práctica y desenvolver un poco más y analizar cómo funcionan las áreas que realmente me gustan, tales como inteligencia artificial, automatización, programación, entre otros. El principal sello es poder aplicar lo aprendido desde la experiencia, poder aplicarlo de una manera eficiente dentro de la sociedad. Puede transformar el mundo aprovechando las tecnologías que tiene a su mano para desarrollar soluciones íntegras para la sociedad. Les recomiendo totalmente esta carrera. ¡Gracias!